América está a farrayados, los 8 fichajes más extraños que se están cocinando en la Liga MX. 8. Diver Cambindo Necaxa Pues, ¿qué no se supone que Cambindo iba a ser el nuevo gran goleador del azul? Metió 4 goles de la temporada, lo cual no suena tan mal, o sea, de eso a nada. Y ahora resulta que así súper random de la noche a la mañana, de la manera más extraña, va para Necaxa. Un día amanece en la supermáquina y de pronto despierta con unos rayos que llevan rato que nada más, ¿no? Sí, está extraño lo fácil que lo dejaron ir. 7. Toro Fernández Cruz Azul Este sí no lo vi venir. Pensé que el toro estaba enamorado de la luna y los pumas, que en seis meses iba fluyendo bien su relación después de llegar a Semis, se venía a lo mejor. Y nada, que se nos va a la máquina, a un rival importante. Y para acabarla, todo pues por el dinero. Y no necesariamente que lo quiera él, sino que lo quiere la directiva. Extraño que se vaya, pero pues hubo buena oferta monetaria de parte de Cruz Azul hacia Pumas y ya hasta el toro le metió de su cosecha diciendo que va por la historia con los de Azul. 6. Mozumbito Rayados Este está súper extraño. Rayados se anda queriendo deshacer de Aguirre y también de Funes Mori. Y no sé, en lugar de que suene la llegada de Ineno o un delantero Toh, el que suena es el Mozumbito. Parece que el Tano siente un cariño de padre-hijo con el delantero, que es más conocido por pararse en un balón que por sus goles. Rayados quiere sacarlo adelante y darle una nueva chance. Eso no le quita lo extraño y que hasta parece, parece estafa, porque el AME les estaría mandando un jugador que no ha demostrado mucho, por no decir nada para que sea un refuerzo de un club importante. 5. Joao Rojas Mazatlán Joao pasó de ser la futura gran estrella de Rayados y que ilusionaba a medio mundo a irse perdiendo tanto que se cocinaría su llegada al Mazatlán, que con todo respeto hay un abismo entre un plantel como el de Rayados al de los inaloenses. Por eso es muy extraño que pase de un equipo al otro. Eso sí, sería un trancazazo de Mazatlán llevar a un jugador como Joao, que de que tiene calidad, la tiene. Pero qué manera de caer peldaños en la Liga MX. 4. Leo Suárez Necaxa El Necaxa anda hecho una cosa seria en cuanto a rumores. Y ya habrían preguntado por Leo Suárez y seguirle con el atraco al plantel campeón de la Liga MX. Sería un error por donde lo vean, Suárez te puede aportar mucho y es un gran jugador que ha ganado su lugar. Es un recambio importante que se ha visto bien y que muchas veces han dejado claro que le encanta jugar en el América, el club y todo lo que conlleva. Pero el Necaxa como que trae ganas de resurgir entre las cenizas y apuntarse varios fichajes extraños que los pueden revivir. Y ya le echaron el ojo también a Suárez que les vendría de perlas. Tal es Alexis Vega Cruz Azul. ¡Ja! ¡Qué buena broma de los santos inocentes! ¿Cómo? No es broma, este sí se está cocinando. Madre mía, todo empezó entre risas, pero Alexis se va a revivir su carrera con el azul. Y en Chivas muy pocos recuerdos quedan, pero aún menos los que son buenos, la verdad. Allá va el que se pensaba que iba a ser un 10 de época con Chivas. 2. Rodrigo Aguirre Pachuca Rayados prometía un tridente goleador increíble con Funes Berterame a Aguirre. De pronto como que dijeron, pues Aguirre como que anda sobrando y te vamos a ofrecer al que caiga. Y Pachuca ya le echó el ojo a unos tusos que andan todos desarmados y Aguirre les vendría de lujo. Un rumor que saca de onda porque pensé que Aguirre sí lo querían en la pandilla. 1. Toluca peleando por un central del Ame Toluca quiere un central, pero no quiere cualquier central. Quiere al menos uno de los que en el papel le sobran a la América. Y ya preguntaron por tres casos que son extraños, la verdad. Primero lo del pelón Lara. Este es extraño porque el pelón sacó el cobre justo por andar de pelonero contra Toluca. De ahí su carrera se colapsó, pero ha hecho. Y luego está el caso de Israel Reyes. Llegó como refuerzo estelar, se esperaba mucho de él, pero de pronto se fue rezagando. Luego aparecieron lesiones y nada más no se pudo consolidar hasta ahora. Irse prestado a recuperar minutos y nivel tampoco suena tan mal, pero seguramente él quisiera pelear por un lugar en Coapa. Y está el caso de Ramón Juárez, que pasó de ganar a los fans de América a la selección. Y de pronto, adiós, papá. O sea, si está Lichnowski, pero Cáceres también se está yendo. De Ernesto Araujo ni sabemos nada. Y ahora, ¿cómo es que van a mandar a Ramón Juárez a Toluca? Eso sí está muy extraño, la neta. Bueno, bueno, los diablos apenas lo están queriendo y sondeando, pero ya echaron su red sobre los tres para que les pegue a alguno y puedan reforzarse como ellos quieren.